Meditación décimo cuarta ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo a la corrupción? Reveló Jesucristo a la venerable Agreda de la Cruz, que estando en el seno de María la que mayor dolor le causó entre todas las penas fue ver la dureza de los corazones de los hombres que habían de menospreciar después de su resurrección las gracias que había venido a derramar sobre la tierra. Y este sentimiento bien pronto lo expresó él mismo por boca de David en las palabras del Salmo, comúnmente extendidas por los santos padres según las explica San Isidoro y como sigue Dum decendo incorruptionem Esto es, cuando desciendo a tomar la naturaleza humana tan corrompida de vicios y de pecados, padre mío, parece que dijera el verbo divino Yo voy a vestirme de carne y luego a derramar toda mi sangre por los hombres Pero, ¿qué provecho habrá en ella? La mayor parte de los hombres no harán caso de esta mi sangre y seguirán ofendiéndome como si nada hubiese hecho yo por su amor Esta pena fue aquel cáliz amargo del cual pidió Jesús al Eterno Padre le librase ¡Qué cáliz! Ver tanto desprecio de su amor Esto le hizo aún clamar sobre la cruz ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? Reveló en Señor a Santa Catalina de Siena que el desamparo de que se lamentó era el ver que su padre había de permitir que su pasión y su amor hubieran de ser desestimado de tantos hombres por quienes moría Esta misma pena, pues, atormentaba a Jesús niño en el seno de María al mirar desde allí tanta costa de dolores, de ignominias, de sangre de una muerte cruel y afrentosa con tan poco fruto vio ya entonces el santo infante aquello que decía el apóstol de mucho o más bien la mayor parte los cuales sabían de hollar la sangre del Hijo de Dios tenerla por vil y profana ultrajando la gracia que esta misma sangre les adquiría pero si hemos sido del número de los ingratos no desesperemos Jesús al nacer viene ofreciendo la paz a los hombres de buena voluntad como hizo anunciarlo por los ángeles et interra pax hominibus bone voluntatis mudemos, pues, nuestra voluntad arrepintiéndonos de nuestros pecados y proponiendo amar a este buen Dios así hallaremos la paz esto es la amistad divina afectos y súplicas amabilísimo Jesús mío cuánto os he hecho padecer aún en vuestra vida vos habéis derramado la sangre por mí con tanto dolor y con tanto amor y hasta aquí qué fruto habéis sacado de mí desprecios, disgustos y ofensas pero, Redentor mío yo no quiero afligiros más espero que en lo venidero vuestra pasión hará fruto en mí con vuestra gracia la cual veo me asiste ya habéis padecido tanto y habéis muerto por mí para que os amase quiero, pues, amaros sobre todo bien y por daros gusto estoy pronto a sacrificar mil veces la vida Padre Eterno yo no tendré atrevimiento de comparecer delante de vos a pediros ni perdón ni gracia mas vuestro hijo me dice que cualquiera gracia que pida en nombre suyo me la concederéis os ofrezco, pues, los méritos de Jesucristo y antes os pido en nombre del mismo un perdón general de todos mis pecados os pido la santa perseverancia hasta la muerte y sobre todo os pido el don de vuestro santo amor que me haga vivir siempre según vuestra voluntad divina en cuanto a la mía yo estoy resuelto a elegir antes mil muertes que ofenderos a amaros con todo mi corazón haciendo cuanto pueda por complaceros mas para todo esto os pido y de vos espero la gracia de ejecutarlo Madre mía María si vos rogáis por mi estoy seguro rogad, rogad y no ceséis jamás de rogar si no me veis mudado y reducido como Dios me quiere y no ceséis jamás de rogar 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 y no ceséis jamás de rogar